Llanos, Apolo, voy a dejaros mi tarjeta de crédito por 24 horas Yo siento decirte que si estás seguro de esto, porque como me la des de verdad te va a ir a arruinar Y Apolo, estoy de parte de Llanos totalmente Hoy voy a dejar mi tarjeta de crédito a Llanos y Apolo para comprarse lo que quieran por 24 horas La cosa es, en esta serie, bueno, habéis visto ya a Lucía Correa, a Ona, a Riquedit Sois los siguientes invitados, que de hecho os nomino Ona Hola, siguiente invitado para esta serie Yo creo que haría Apolo y Llanos, un lugar Que luego ya podéis pensaros un bueno, alguien que queráis nominar para que venga esta serie Han venido de manera individual y vosotros venís juntos Juntos, porque sois un pack Sois un pack Eso quiere decir dos personas, el doble de gastos, ¿no? Si, la cosa es, claro, he pensado dos personas, mi tarjeta de crédito puede explotar literalmente Como todos sabéis, todos los participantes de esta serie han participado de manera individual Y para poner un poquito picante el asunto, decidí poner un castigo Si quieren juntarse los dos para gastar dinero con mi tarjeta de crédito He comprado 10 rosas Porque uno de los dos las va a tener que regalar a alguien para que también pueda participar en el juego Si no, solamente mi tarjeta se la dejaré o a uno o a otro Me pido cara Llanos, cara, Apolo, Cruz O sea, tú eres el 20 y tú la cara Quien pierde va a regalar las 10 rosas en un total de 5 minutos para poder conseguir mi tarjeta de crédito Así que, mucha suerte Ojo, 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 me ha salido Vamos Ah, no, no Me salvo Todas tuyas Y a partir de ahora tienes 5 minutos para regalar las 10 rosas para conseguir mi tarjeta de crédito Por 24 horas Así que, rápido Disculpa, es que os he visto muy guapas y nada Quería regalar esta rosa Gracias ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ah, vale, vale Vale, por ahora está bien, está bien, la verdad ¿La has hecho aposta? No, no, no No lo he hecho aposta Mira, pues de parte de él De mi hermana De parte de él, unas rosas Ah, gracias Dírala a tu hermana Vale, me parece perfecto, la verdad Muchas gracias Muchas gracias, adiós Mientras esperamos a que se pueda el semáforo en verde Sí, porque el conductor de Uber Speak English A little English This is for you This is for you Good working here Thank you Have a good day, bro Thank you Increíble, increíble ¿Qué pasa surrealista? Bro, se la está sacando Va a conseguir la tarjeta real, eh Al final, chicos La verdad, creo que se la va a dejar solo a Polo, eh Ya no Creo que te quedas en tarjeta ¿Cómo? Te regalo yo una Algo la bici, algo la bici Algo la bici Hay que buscar una pareja Para que literalmente se la regale al chico Y el chico se la regala a la chica Así que La misión de Polo cada vez Se convierte en mucho más extrema Porque, bueno Le quedará, no sé Un minuto y medio o así Sinceramente no confiaba En ningún momento En que Polo consiguiera regalar Casi todas las rosas Y cada vez a mayor velocidad La verdad que las caras de la gente Eran increíbles Pero el tiempo cada vez se acababa Y tiene que regalar las 10 rosas Si quería unirse para el reto Y ya no se lo ponía en nada fácil Es tu momento Nooo La gente no quiere amor en la vida La gente no cree en el amor hoy en día No quiere decir una rosa Es gratis Para vosotros Para vosotros Si, os la doy Para el rato Que os he visto aquí juntos Que paséis un buen día Que paséis un buen día Adiós Que bonito está quedando chavales Que bonito Que bonito Que bonito Vamos Ojito Queda literalmente 30 segundos Así que la última Para quien será Nos queda solo una rosa Y ya No Esta la va a dar a tag ¿La voy a dar yo? La voy a dar a tu ya Rabio, 30 segundos Vale, vale Voy a decidir dársela a Yo claro el objetivo Let's go Pues nada Se podría decir Que Apolo Tiene el reto cumplido Tiene el reto cumplido Y os me decéis Mi tarjeta de crédito Por 24 horas Vamos Vale amigo Nos encontramos La primera tienda Esta vez Es una tienda por elección De Llanos Lo siento Soy un fanático de la gorra Así que hay aquí Madre mía Y tengo la gris Está complicada la elección O sea A ver Yo creo que Hay para más gorras ¿No? Esta que tal Vamos Un shot Gang Boom gang Literalmente chicos Esta tienda es gigante O sea Nos hemos perdido en ella No sé ni donde está Apolo Ni Llanos Pero bueno Creo que estarán eligiendo Cosas para comprar Así que a ver Cuánto me van a arruinar Yo tenía pensado chicos Bueno Por gastarme 100 euros 200 en este vídeo Pero como hagan como Ricky Diz Y me gaste 3000 euros En el vídeo Han sido un total De unos 3000 euros Lo veréis por pantalla Lo que me he gastado Pero bueno Para acabar Me ha dicho Que quiero hacer una compra sorpresa En el caso no es suficiente Ya podéis chicos Dejar un buen like por favor Ojo que está pasando aquí Es que no puedo ¿No puedes parar? No puedo Tengo un problema muy bien Hay más gorras O sea Hay una zona con más gorras Pues nada Ya me dirás tú Si al final te quedas con la verde No me voy a quedar con la verde Pero porque quiero este color Pero esto Bomba eh A tal le quedan bien también Duogorritas 24 con 90 Tarjetazos señores Con tarjeta Pagamos Aquí lo veis Toda tuya la gorra Yo como un niño pequeño Yo estoy muy feliz Ahora mismo Ok Muchas gracias Chao Después de comprarle Llanos Una gorra Para su colección Decidimos poner rumbo A la siguiente tienda Para que Apolo Pudiera elegir Su primera compra Para este vídeo Pues nada A ver Momento de la gorra Ojo Nos la probamos Aquí Perfecto ¿no? Y encima mira Bambas verdes Bambas verdes Gorra verde Todo Más de camuflaje Casi ni se te ve La verdad Modo incógnito Primera compra Más que lista Y Apolo A ver Tu momento ¿Dónde quieres ir a gastar? Porque te la has ganado La verdad que te la has ganado A mi me patecería Unos anillos O algo para decorar mi mano Porque la verdad Vale Anillitos Vale Han querido hacer una parada Apolo En el museo Del turrón y el chocolate Venga pues vamos a entrar Tengo hambre De hecho ¿Qué es eso de ahí? ¿Cuál? Lol bro Ni había entrado aquí Ah que se puede comer Pero gratis 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 Lo mejor de todo Es que no voy a pagar nada Pero eso sí Voy a soldar a mi pana ¿Vale? Un segundillo Os voy a decir una cosa De lo que tenéis que hacer Ahora mismo Que os suscribáis Porque el 50% De la gente que ve los vídeos No está suscrita ¿Y cuántos likes has dicho? ¿Escuchas tú? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Cuántos cuántos? Creo que se la ha tirado ¿Se la ha tirado? Se la ha tirado 20 mil likes Acabo de decir Chavales suscribirse El 50% de la gente que ve los vídeos No está suscrita Es un canal nuevo Hay que ayudarme a llegar A los 100 mil Sea como sea Así que Dame estas manos Y no lo digo yo Lo dicen Mi tarjeta de crédito Cada vez está sufriendo más Apolo, este momento ¿Dónde estamos? En tus seis Estamos en tus seis Una joyería Y voy a comprar lo que yo quiera Aquí tenemos un par de joyitas Del estilo Aquí tenemos Mira, yo creo que buscas algo así ¿No? ¿O qué tipo de estilo buscas? Dedos bastantes salchichas Dedos salchichitas ¿No? No preguntemos para qué son esos dedos Pero son dedos salchichas Ojo, parece que lo tenemos Yo creo que sí Va a ser al final la flor, ¿no? Sí Yo creo que nunca ha salido un canal tan grande Tío ¿Quieres saludar? Aunque sea tú A tu madre Hola mamá Madre de... ¿Cómo te llamas? Mario Somos los dos Mario Mario Se está portando bien, ¿eh? Nos está aquí recomendando buenas cosas ¿Lo tenéis claro? ¿Cuál será? Está aquí ¡Ojo! Una florecilla Bueno, no está nada mal Ojito ya no reacciona Al anillo de Apolo Este es el que se va a pillar Le pega, la verdad Pero mejor Mis anillos de... No, hombre, no Está guapo La verdad A mí me mola, ¿eh? Es el flow así Flow to flow Vamos a meter un tarjetazo Y bueno Aquí tenéis, chavales La primera compra de Apolo Y la segunda del vídeo Así que Aunque sea Id donde le like, chavales Porque se viene duro Lectura Correcto Todo tuyo Mi pana Disfrútalo Hora de comer ¿Qué os apetece? A mí me encanta el sushi, la verdad Y te voy a obligar a ir a un sushi ¡Sushi! Así es, yo soy un mandado Apolo le encanta el sushi Así que toca el sushi Literalmente, tío O sea, cuando quedo con una chica Siempre me dice Vamos al sushi Nunca voy Con Apolo ya no Vamos al sushi Literalmente hemos venido Un sushi Igual no hay ni sitio, ¿eh? Está petar esto Está esto y lleno Los fans del sushi vienen a full A ver, hay una mesa ahí en medio Pero justamente ahí Para dos Para dos, ¿eh? Y somos cuatro, literalmente Yo tengo demasiado hambre Necesito comer algo yo ¡Los mío! Que esto es gigante Vale, amigos Hora de pedir A ver, aquí estamos ya apuntando un poquillo Experto, coméntanos Del 1 al 106, por ejemplo Del 1 al 106 No, aquí, bueno Como invito yo Aquí los cabezos van a pedir infinito, ¿no? Aquí hay que aprovechar Que no corre bola, dime Pues nada, chavales Esta sería la comida A repartir Entre todos Son, bueno Va un trozo por persona Así que podéis pillar ya, ¿vale? Adelante podéis pillar Es mi primera vez Comiendo con palitos, literalmente Vale, chavales Ojo Engancho por aquí un poquito Mira, ¿quién ha pedido almejas? ¿Los pido tú? Le gustan las almejas, chavales Lo dejamos ahí Es broma, chicos Hablos pedido bastante Así que ahora iréis viendo qué tal Y bueno Un sushi nunca viene mal Eso sí, esta vez No hay chicas Pero bueno Estamos Estamos bien acompañados Probablemente la persona más rara Comiendo sushi con tenedor Lo siento, fans del sushi ¿Vale? Lo siento A ver, experto, ¿no? Está bien, está bien ¿Está bien? Tengo cosas que me decepcionan Un poco algunas cosas Pero bueno La verdad Vamos a comer lo más rápido que podemos Literalmente Porque nos tenemos que ir Porque ahora, chicos Se viene otra comprilla Que me han dicho que quieren gastar más Así que bueno Vamos a devorar lo que se pueda Y seguimos adelante Pues nada, chicos Literalmente hemos pedido ¿Cuántos platos? Dilo tú 40 platos De los cuales me he comido Aproximadamente 20 Madre mía A ver cuánto cuesta la comida Y lo ponemos en el marcador Del dinero Hora de pagar, chaval Literalmente se ha quedado embarazado Madre mía Ha comido 40 platos Solamente él Literalmente he comido todo La verdad que ha arrasado Solo a polo O sea, yo no sé qué va a echar Así que a ver cuánto sale A ver cuánto sale Malojito momento De pagar Apuestas Claro, sí ¿Cuánto crees que pagaremos? ¡Ay, si a Polo y ya no! Gracias, chao Bueno, ahora sí Un momento ¿Cuánto creéis que va a salir esto? Creo que somos 4,75 euros ¿75? Cuenta y... 6,7 ¿56,7? ¿Cuánto cuesta? ¡72! Bueno, celebrando Que literalmente Todo que apagar, chavales Listo Muchas gracias Bueno, adiós Ahora seguimos con las compras, ¿no? Ahora seguimos con las compras ¿Ahora dónde vamos? Luis Vuitton No, no Gucci Gucci No, no, no Por favor, por favor Miriam, ¿qué quieres? A ver, la verdad que después de sushi Tengo bastante sed Así que ¿Tienes sed? ¿Qué toca? Mango loco Mango loco Literalmente, chavales Esto sale caro Bueno, chavales Siguiente compra Era un mango loco Que es necesario ¿Cuánto ha costado? Dos euros Dos euros Pues lo ponemos en el marcador Amigos, el parking También hay que pagarlo Así que ¡No! 7,80 Y hemos estado comiendo ¿Cuánto rato? Una hora máximo No me lo puedo creer Nada, chavales Esto es otro palmazo más Así que bueno A ver, ¿se acepta? Ok Ya está, chavales, vamos Madre mía 7,80 El parking Con la broma Ya hemos llegado Un buen gasto Me está literalmente arruinando No puede ser ¿Tú crees que ya no se acordará De que su coche Le pagué yo el parking? Yo creo que Igualmente si no se acuerda Te lo va a recordar luego Me lo va a recordar, ¿no? Qué cabrón Claro, como le voy a pagar todo En 24 horas Pues va a aprovechar a full No me lo puedo creer, chicos Vamos a rezar para que no se acuerde Y bueno, aparte del mango loco Le metemos el parking Al señorito Attack Que ha sido 7,65 Así que más dinero al marcador Sí, amigos Misión conseguida Hemos llegado al coche Y ahora Bueno, es hora de que tú me digas El rumbo donde queráis ir ¿Dónde queréis ir? Vamos al centro Un poco A ver, ¿qué tienes en mente? Ya nos y yo Habíamos planeado ir a un Rolex Un Gucci Nah, es broma Nos vamos a recordar Literalmente me estaba a punto de morir Un Rolex Ya, ya Se viene a cagar la cosa, ¿eh? Chavales, toca pagar 4,60 Un cafecillo Y es hora, chicos De poneros a prueba con preguntillas Así que bueno Estamos listos Estamos listos ¿Listos, no? Siempre nadie Sinceramente yo creo que el día ha sido bastante completito La verdad No habéis abusado mucho O sea, me sorprende de vosotros Somos buena gente La verdad No nos queríamos pasar Los que nos hemos comportado La verdad que sí Porque mira El rango está Lucía se gastó 126 euros Más o menos Bueno, en verdad Entre los dos Habéis superado Pero sois dos, ¿sabes? Entre la comida La gorra El anillo Luego Ona se gastó Creo que unos 350 Y bueno Ricky se le pidió Gastó 3.000 euros Así que os colocáis en el puesto Número 3 De más gastados de la serie Así que ni tan mal Así que bueno Ahora toca el momento De que os haré un par de preguntas Salseantes Donde tenéis que responder Sí o sí Habrá un detector de mentiras Y bueno, estoy preparado Pero antes quiero que nomineis A algún invitado A algún influencer TikToker Que queráis que venga a esta sección Y que también le deje mi tarjeta de crédito Yo sé que te llevas muy bien con Archie Así que voy a nominar a Archie ¿A Archie? Vale Buah, yo creo que a Archie le dejo mi tarjeta de crédito Y me lleva directamente A la Versace Yo creo que te puedo encajar Un Gianni Guillem Yo creo Gianni Guillem Vale Pues nada, ya sabéis Para la siguiente parte Tenemos los invitados ¿Te irías a otro país A vivir? Si queréis ver chicos A continuación de este vídeo Pulsar por aquí por pantalla Obtendréis el link En la primera línea de descripción Un vídeo donde